Estábamos hablando sobre los diferentes tipos de hemorragias. Habíamos visto que estaban las hemorragias externas que se iban a exteriorizar las otras, que son las internas, que se pueden exteriorizar por orificios naturales. Y estaban las hemorragias internas que no se exteriorizan, como las hemorragias, bueno, torácicas o digestivas, o incluso cerebrales, porque acuérdense como una hemorragia cerebral y ya la estudiamos recientemente dentro de los accidentes vasculares encefálicos. Y nos quedamos en que íbamos a hablar un poquito de los hemorragias exteriorizadas por orificios naturales. OK. Otorragia, salida de sangre por el oído, ya lo habíamos mencionado. Epístasis es sangrado por la nariz. La rectorragia, hemorragia por el ano. Acuérdense que yo le voy a poner después esto para que ustedes lo puedan copiar y estudiar con calma en la lectura, ¿OK? Por la boca tenemos la hematemesis, que sería un vómito de sangre, y la hemoptisis, que sería una espectoración con sangre. Por los genitales tenemos la hematuria, que es sangre por la orina, la metrorragia, que es sangre que proviene del útero, sangramiento uterino, y sangre por zona genital, que es cuando se sabe que hay, que el sangramiento no es del útero, sino a lo mejor vaginal o del cuello del útero, pero no sabe, que es más bien por traumatismo. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de la otorragia? Primero, cuando hay una otorragia, hay un traumatismo, muchas veces, si no es que es un problema que alguien se metió con el oído, o una infección muy grande le empezó a sangrar en una otitis externa, o incluso puede ser una otitis media que está sucurando y está con sangre que sale, ¿verdad? Que eso que hacemos, lo limpiamos con suelo fisiológico, tratamos de… y claro, hay que acudir al médico para ver cuál es la causa, ¿no? Ahora, en el traumatismo, en esta lesión que las personas hacen un golpe en la cabeza atrás y sangra por el oído, cuando hay un golpe en la cabeza y sangre por el oído, se piensa que hay un traumatismo cráneo encefálico, pero que ha sido un golpe en la cabeza que ha provido una fractura en la base del cráneo. Y están estos ojos aquí, bueno, los ojos mapaches que le llaman, porque ese traumatismo, esa fractura del cráneo, específicamente en la base del cráneo, produce sangre por el oído, pero también produce este tipo de lesiones que parece como un mapache. Él no se dio ningún golpe en el ojo, pero se ha acumulado sangre ahí, ¿ven? Entonces empieza alrededor de los ojos y entonces aparece eso. Cuando vemos eso, un golpe en la cabeza, en la parte de atrás, de sangre por el oído, para hospital, es un traumatismo cráneo encefálico, ¿ok? La medida es acudir al médico y mientras tanto mantenerle, tratar de limpiarle el área, no se puede hacer más nada. Se le inmoviliza la cabeza y el cuello, se cubre el oído sangrante sin taponar, no es poner un tapón ahí, sino que drene, pero se cubre con una gasa más bien, ¿ok? Si está consciente, se colocará en decúbito supino, esto es acostado a boca arriba. Y si está inconsciente, hay que mantener la permeabilidad de la vía aérea, o sea, la maniobra, para que se mantenga la boca abierta y la vía aérea permeable para poder respirar. Epístasis, ¿qué hacemos cuando hay sangramiento por la nariz? Ok. Causas, estornudos, fragilidad capilar, cambios de presión, hipertensión, hay unos que no tienen ninguna causa, que se desconoce, ¿no? ¿Qué hacemos? Ok. La cabeza se inclina hacia adelante. Antiguamente se les recomendaba que se apretara la nariz y se echara para atrás. Ahora es al revés. Que se apriete la nariz, igual, de 5 a 10 minutos se comprime, pero que la cabeza vaya hacia adelante para que la sangre no se la traiga a la persona, sino que más bien salga, ¿no? O la aguantamos ahí, pero que no vaya para atrás, ¿ok? Cuando echamos la cabeza hacia adelante, disminuye la presión arterial y no se traga sangre. Ahora, el taponamiento anterior con una gasa con agua oxigenada que comprima ahí en las cosas nasales también es una solución si no funcionara esta compresión por 5 minutos. Y si esto continúa, hay que ir a un centro médico, pero normalmente por esto no salga a un centro médico, pero es algo que ocurre con frecuencia a las personas que les pasa. Rectorragia. Bueno, aquí ya en la rectorragia, sangre que está saliendo por el recto, entonces tenemos el color rojo, que ya saben que es por sangramiento digestivo bajo. El color negro, ¿verdad? Que es la melena famosa, ya ustedes saben, eso lo hablamos, por sangramiento digestivo alto. Y lo que se hace en el caso de la sangre roja, taponar para ir al médico. Y en sangre de color negro, ir al médico, no puede taponar porque eso de tal forma ustedes saben que está sangrando arriba. La hematemesis, que son los vómitos de sangre, son sangrados acompañados por vómitos. La característica de los de borra de café es sangre digerida que huele muy mal, puede que la vomite o puede que produzca un vómito de sangre roja. La sensación de náusea está acompañada de la hipotimia, que es mareo, hijo del mayo. ¿Qué hacemos? Lo ponemos boca arriba con las piernas flexionadas. Se controla cardiovascular, es decir, estar controlando que no le baja el pulso, le sube el pulso, en fin, la presión. No se da de comer ni de beber. Se previene el choque hipovolémico, si el choque está muy instaurado, ponerlo en posición antichoc y se traslada. En el caso de la hemoptisis, que es cuando está saliendo, ve, espectoración con sangre, sangre brillante y roja con las espectoraciones. ¿Qué se hace? Se coloca en Fowler. Fowler es una posición en la cual el paciente está acostado, pero con la… Si está en su casa, pues le ponemos almohadas atrás para que esté semisentado en la cama. Y si no, en las camas clínicas se pone en un ángulo de 45 grados, se sienta la cama, ¿no? Se recoge muestras de los esputus, se controla cardiovascular, no da de beber ni de comer, valorar presencia de choque hipovolémico. No, es poco probable, pero bueno. Por genitales, ¿qué hacemos? Todos después terminan en el hospital, ¿verdad? Esto es el primero auxilio. Hematuria. Hay que ir al médico. La hematuria es sangre por la orina. Cuando sale sangre por la orina, a no ser que sea por un cálculo renal, que haya lesionado un uréctico, ¿verdad? Y haya sangrado un poquito, pero es una cosa aislada, que vivimos la piedra, o que la persona padece de esto, a lo mejor no tiene importancia. Pero si hay sangre en la orina y no hay nada de esto que estoy hablando, no hay ninguna sospecha de esto, puede ser un cáncer de vejiga, puede ser incluso un cáncer hepático, perdón, hepático no, renal, ¿ok? Entonces hay que acudir al médico y pedir ayuda. No es que sea una urgencia y sale corriendo para el médico, porque a lo mejor son unas gotitas de orina, pero si hay que sacar una cita y ir a sequearse a ver qué es lo que está pasando. Ahora, por zona genital, cuando es un traumatismo por violación, por ejemplo, además de tranquilizar a la víctima, colocarle entre las piernas muchas gasas estériles y colocar a la víctima en la posición de spreece, que es esto. Vean la posición de spreece ahí. Se le pone aire a casa para que no sangre y se le doblan las piernas así, para que aguante en lo que se llega aquí. Ok. Entonces, esta es lo que yo quería compartir con ustedes sobre las hemorragias. Ya tienen los micrófonos abiertos si quieren preguntar algo o hacer algún comentario. Tíche, de esa clase que usted está dando ahora, teníamos preguntas en la tarea de hoy. ¿Habían preguntas de hemorragia en la tarea de hoy? En principio, que usted dijo, la clase cuando empezó, habían preguntas de eso. Ahora no me acuerdo exactamente cuándo fue. Sí, bueno, menos mal que dimos a la clase porque ya le hicieron la tarea de hoy. En la de hoy o en la de ayer, porque a mí de la clase de hoy me salieron preguntas en la de ayer. Ajá. Esa en la de ayer, no, la de hoy no la hemos hecho, la de ayer. Bueno, es que... Fíjate que yo me quedaba así, decía, pero esto qué cosa, yo no he dado, yo no he dado... Yo y Marilé haciendo las tareas, pero yo no sé qué cosa es esto. Se excavaron, se excavaron preguntas ahí. Buscaban el internet y ni siquiera, tenía que fallarla, adivinar, poner, chequear, mal. Tú sabes, me salía mal así. No, 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 no